Me ha matado, tío, un aura, pero no la veía. ¿Un aura? Sí. Una putada que tengo que... Eh... Hostia, pero es que nos habéis matado al... Hostia. Tengo aquí a alguien, ¿eh? Hay otro ahí, ¿eh? Será el compil de la otra. Uh, amigo, el trasco mío. Ey, cuidado, que todavía te mata ese. Maravilloso, esto le queda un toque a este. ¡Maravillosa jugada! Sabía que lo tenía encima, tío. O sea, es que lo estaba escuchando y yo... Uy, 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 este me quiere dar la sorpresa. Lo que te da, mira... Hola. Sí, me gusta. Nada. No, nada. No, nada. Me gusta.